Para que venga con nosotros, venga, 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 porque siéntese ahí. Esta personita que está aquí a nuestro lado, sin duda alguna está pasando el mejor momento de su vida, Felipe. Así es, yo lo primero que voy a hacer, lo quiero abrazar para que se me pegue el Espíritu Santo. Felicidades, a Forquillo, ya vale, porque ya son padres, ya tienen. Al ser más maravilloso de la vida de ellos dos en sus manos. Antes de conversar con este flamante papá, queremos compartir esta nota para resumir un poquito de esa emoción maravillosa que está albergando la vida de Jorge y Vale. Hola chicos, quiero presentarle al hombrecito especial de mi vida. Quiero mostrárselo, él acaba de llegar recién a mis brazos, en realidad a mi vida. Bueno, él se llama Fabián, ya lo conocen. Le voy a mostrar una fotito para que se enamoren igual que a mí. Es todo un campeón, igual que a su padre. Así que les invito para que pasen y vean lo hermoso que es. Pase. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Para mí y para Vale, estamos muy felices y contentos. Estamos muy felices, sinceramente agradecidos por la vida. Me agradezco por ir con Dios también porque a veces no importa si es grande o chico, lo importante es que sea sano. Lo mejor, lo mejor que me ha pasado es este momento ahorita. Peor tener al lado a la persona que más amo que me ha dado un hermoso día. ¡Joder! ¿Qué? ¿Ya está? ¿Querés hablar? ¿Querés hablar? Déjeme dormir. ¡Ya, mi amor! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Oh, oh, oh! ¡Estás chupando dedos ya! ¡Estás chupando dedos! ¿Qué estás chupando dedos? es lo mejor que me ha pasado estoy enamorada de él es perfecto es un amor único y como dice jorge le daremos todo lo mejor a él es nuestro y así va a ser siempre no y estamos muy contentos con la ayuda de fabián muy felices qué le puede decir a fabián bueno mi amor bueno pocas veces me escucha no pero quiero decirle que lo amo mucho no habla pero me da miedo a veces ahora fue su primera ducha su primer bañito y lloraba y yo no sabía si llorar con él no ser fuerte porque creo que deja tu hijo llorar y te parte el alma que te vuelves loco porque no de lo llora entonces es un amor único estoy muy muy feliz sinceramente no me cambio nada por esto lo mejor que lo amo con todo mi corazón y va a ser el hombre el bebé el niño más feliz de la vida le dar todo de lo que tenga a mi alcance lo amo mucho una familia unida por favor exactamente una familia unida queremos seguir a seguir adelante como padres jóvenes batallar y demostrar que a pesar de jóvenes pudimos ir adelante y poder acordarnos de estos momentos y reírnos no y pasarla bien porque no hay mejor cosa que tener a tu familia sólida como no emocionarse como no sentir la felicidad que están viviendo jorjito y vale que alegría más grande que no sé en verlos como papás primerizos nerviosos pero con esas ganas de aprender jorjito tenemos muchas preguntas para hacerte pero una para arrancar cómo fue ese momento en que viste por primera vez a tu hijo bueno este es algo inexplicable se puede decir pero era algo como que no la podía creer que algo tan tan chico y tan hermoso te puede enamorar por así completamente es algo un amor tan tan ciego y tan tierno que no puedes explicarlo pero te da ganas levantarte día a día y luchar contra todo lo que esté en mi alcance sinceramente lo importante que me dijo el doctor está sano y yo nervioso no hasta temblaba temblaba porque me da nervio no porque entró al parto como entró al parto no me dejaron entrar porque fue fue de emergencia nació un primero y era feriado y no había el ginecólogo entonces tuvimos que buscar una clínica rápido y y fue así rápido sinceramente pero agradecido sinceramente con la clínica con dios y con mi familia no porque siempre está a mi lado y estoy muy feliz sinceramente es maravilloso yo estaba viendo la nota y estaba muy atento y me llamó la atención algo que dijiste de ser padre primerizo te da susto no si la verdad que me da susto porque creo que por ser padre primerizo uno de los primeros que piensa es no fallar porque si yo fallo falla la familia entonces es mi miedo pero sé que no voy a fallar me conozco como soy y cuando me propongo algo lo cumplo y lo llego jorge hito sentiste que tu vida dio un vuelque total que encontraste otro sentido para seguir adelante la verdad que si dio vuelta a 360 grados pero estoy muy agradecido porque me ha cambiado como persona como hombre en especial y me ha hecho yo puedo sentir lo que me ha hecho mejor y a valentina le ha hecho una mejor mujer todavía y entonces eso te ayuda harto seguir adelante un aplauso gigante del público los gladiadores también por la llegada de este angelito fabián porque fabián bueno la verdad que lo puso valentina hasta el último momento la mujer manda con el nombre hace todo fabián exactamente ya tiene la decisión porque ella pasó la peor parte y como toda mujer yo quiero decirle algo a todas las mujeres que esto que es ser madre lo mejor que le ha dado dios y que lo aprovechen aprovechen este momento sinceramente no pero aprenda bien para que después le enseñen le enseñen a uno que como que nos enseñan que ellos me enseñen a hacer mamá pues no el proceso no yo decía yo le decía yo le digo de preparar la leche y cambiar los pañales que es un trabajo después le vamos a preguntar detalle el público es un trabajo que se aprende yo tengo más preguntas tengo más preguntas después le voy a preguntar los detalles pero después vamos a hablar de eso hay un beso para vale que es tan tan hermosa es que las mujeres creo que es la etapa más hermosa de su vida cuando son mamás los ojitos la piel todo su ser les brilla y fabián se viene en calle 7 2024 cierto lo vamos a tener aquí espero que estemos nosotros hablando de padres primerizos cuando le tocará a jose melgardo uy 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 mándenle un besito a jose fabián mi querido jorge jose fabián mirá vos que es el mismo nombre como crees de la familia de calle 7 un primito para bruno también pero bueno y hablar de la familia de calle 7